¿Estás preparada para pegar el cachete al suelo? Siempre lista ¡Dale, play, música! ¿Estás preparada para el cachete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Es tu cachete y llega al suelo! Panda, ¿tú no crees que todo voy a hacer yo sola, nada más? ¡Tú también tienes que pegarle el cachete al suelo! ¡Guacho! ¡Mamiaco! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dala Panda, dale toda! ¡Ya cállate! Ya basta, ya no voy a pegar más el paciente al suelo Queremos más Y más, y agua aquí Quiero mover el bote Necesito como agua, estoy Me falta oxígeno